Bueno, antes de despedirnos, todos sabemos de la existencia de terapias con perros, gatos y hasta delfines, pero ¿ha escuchado de terapias con ponis? Pues este ejemplar de 300 libras. Visita una vez a la semana este asilo de ancianos en Nueva Jersey. Es una belleza, un poni con zapatos. Los pacientes disfrutan de la atención, la experiencia y hasta los besos. Miren los lamidos que le da. Los encargados del lugar dicen que este poni hace maravillas con los pacientes. Bueno, ahora nos toca despedirnos de una compañera que queremos mucho y se llama Alicia Andrade. Es su última noche con nuestro equipo. Una de nuestras productoras asociadas, una maravilla esta venezolana. Le deseamos mucho éxito, se queda dentro de la compañía en una nueva experiencia profesional. Muchos éxitos. Gracias. Ustedes no la conocen, pero es parte de este equipo que hace esta noticia. Gracias, Alicia, por tu compañerismo y por ser tan buena amiga. Buenas noches. Te queremos. Buen fin de semana. Esta noche en Última Hora. Hubo giro esta noche en el caso del pastor que quiere quemar el Corán. Terry Jones vuela a Nueva York para presuntamente negociar el traslado de la controversial mezquita propuesta en la Zona Cero. En solo horas comenzarán las solemnes ceremonias marcando el noveno aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. La comunidad en San Bruno, California, está de luto esta noche y no sale de la conmoción por el infierno que le cayó a todo su vecindario. Dos jovencitas mueren al derrumbarse parte del interior de una discoteca en Buenos Aires. Hay numerosos heridos. El presidente de México, Felipe Calderón, dice en entrevista exclusiva a Univisión que su gobierno no maltrata a los indocumentados centroamericanos que llegan a su territorio y defiende su guerra contra el crimen organizado. Y el mismo día que llega una tercera perforadora a la mina de Chile que pudiera aquilizar el rescate de los mineros, Don Francisco también les lleva alegría a los 33 hombres que esperan ver la luz del día. Este es su noticiero Univisión, Última Hora, con Enrique Teuteló. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche de viernes. Y gracias por terminar con nosotros la semana laboral aquí en Noticiero Univisión, Última Hora. Terry Jones, el pastor de Gainesville en la Florida, no quemará ejemplares del Corán mañana 11 de septiembre, como había anunciado. Esto, a pesar de que otras iglesias en varios estados del país han dicho que sí lo harían. Jones estaría en Nueva York esta noche, presuntamente, para encontrarse con quienes pretenden erigir una mezquita muy cerca a la zona cero. Nuestra corresponsal Lourdes del Río.